Saludos amigos de VocesTV.com Arrancamos la edición 71 de los fanáticos Aquí con mi amigo Gerardo Hernández Desde el Estadio de la Revolución Trayendo lo más destacado del mundo del deporte Muchas gracias Arturo Hoy estamos iniciando como dices La edición número 71 No sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes Finos amigos Éxito en sus vidas Y que nos sigan a través de nuestra página VocesTV.com Arrancamos No sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes No sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes Nos encontramos con Don Roberto Castellón Muchos años en la Liga Mexicana del Pacífico y del Verano Y ahora como director deportivo de una gran institución Porque hay que decirlo con todas las letras Los Diablos Rojos del México siempre son protagonistas en este tipo de actividades Don Roberto, bueno pues un gran año definitivamente para los Diablos Rojos del México Sí, pues un año de una decisión muy difícil El hecho de decidirnos por dar la oportunidad a la gente joven Teníamos nuestras preocupaciones en un principio Pero afortunadamente los muchachos han jugado muy bien Y no nos han hecho dudar de que la edición hubiera sido mala Las cosas se han dado, los muchachos han jugado muy bien y estamos aquí en el tiempo Exactamente, hablamos de Carlos Figueroa, de Jesús Abela Entiendo de también algunos otros muchachos como Emanuel De Urias, Emanuel Ávila Emanuel Ávila, perdón El equipo es otro, el equipo se ha rejuvenecido de manera muy importante Pero lo más importante es que están funcionando y que los muchachos están haciendo su trabajo Y eso pues nos alegra mucho porque nos damos cuenta que la decisión fue acertada Y que tenemos un talento joven como para pensar en que el futuro de los Diablos Rojos del México va a ser muy importante Y bueno, Luis Fernando Méndez, muchos años en la institución Ahora con el coach de Picheo Y bueno, pues esto le ha servido mucho para dar todos estos conocimientos logrados durante los años Con el equipo Luchifer, el beneficio del Picheo joven y alguno más experimentador del Diablos Rojos del Roberto Y así es, todos los muchachos que están ahorita enviados han pasado por manos de Luis Fernando Independientemente de todos los muchachos que tenemos en sucursales Que también él está al tanto en invierno en las sucursales que tenemos El año pasado tuvimos el staff de coach, el manager y los instructores que están aquí Estuvieron en nuestra sucursal y eso nos ayudó de manera muy importante para el desarrollo Exactamente ¿Qué les podemos decir a la afición de aquí de la Comarca Lagunera? La afición de los Diablos Rojos Que bueno, pues parece que tendrán una nueva casa Porque se pretende construir un nuevo estadio en la capital de la República Mexicana Porque fue el Parque Delta, el Parque Deportivo del Seguro Social, la Magdalena Michuca Y ahora bueno, pues se maneja pues un nuevo inmueble de Roberto Castillo Sí, el año que entra va a ser un año un poquito atípico porque no vamos a estar en el foro Están en la Ciudad de México, se va a arreglar alguno de los estadios que se están analizando Cuál es el que tiene las mejores características para ello Y posteriormente en el 2016, lo que hemos anhelado tantos años, tener nuestra casa propia Que haya mucha suerte y muchas gracias por su entrevista Gracias a ustedes Llegaron a Galope, los cuatreros del potrero Para ti, para que sientas Yo siento que ya Vaqueros ha superado muchas expectativas Ha mostrado béisbol por encima de su nivel ¿Consideras que todavía podemos esperar más cosas positivas? Ojalá que sí Como tú mencionas, Arturo Vaqueros Con sus limitaciones, con lo que tiene, posibilidades Ha jugado un buen béisbol Ya el que le dedicar a Peugeot hace una meta Creo que puede ganarle a Diablos Es un juego donde cualquiera puede ganar Y basado en el picheo y básicamente en la ofensiva Puede sacar el triunfo Ojalá Y sacarle con la victoria Y invitar a la afición para que venga Porque es momento de apoyar más que nunca al equipo Vaqueros Y además de que se divierten, pues la pasan muy bien Y quiero Gerardo, un mensaje para la afición lagunera Que ha apoyado Vaquero Laguna durante toda la temporada 2014 Que siga apoyando Oye, hoy, el día de hoy Se debe sentir el apoyo más fuerte de toda la gente lagunera Que le gusta el rey de los deportes Como menciona Javier Ojalá y el día de hoy se nos dé ese juego para empatar la serie Y tengamos todavía aún así la victoria el día de mañana Entonces estamos invitando a toda la gente que le gusta este rey de los deportes Que venga a apoyar con todo el equipo naranja Nos encontramos con Sergio Omar Gastelum Infielder del equipo de los Diablos Rojos del México Sergio Omar, bueno pues están prácticamente Esperando que los resultados se den Sobre todo para poder pasar a la siguiente ronda De estos play-offs de los Diablos Rojos No, así es, primero que nada, buenas tardes, gracias por la entrevista Nosotros seguimos trabajando fuerte Seguimos, no quitamos el dedo del renglón Sabemos que estamos ante un gran equipo como Luis Vaquero Es un equipo muy aguerrido, muy profesional Y nosotros seguimos trabajando, esperando que sea el resultado El día de ayer fue muy favorable para ellos Salió el pitcher, Salvador Valdez, salió en su día Y hay que respetarlo, hay que quitarse el sombrero Hay que reconocer, él vino, hizo su trabajo Pero bueno, hoy es un nuevo día Esperamos salir con la victoria del día de hoy Exactamente, y bueno pues En los anteriores compromisos en el foro sol De la Magdalena Michuca Pues fueron abultados los resultados Sobre todo el primero Que prácticamente los maniataron Al equipo de los Vaqueros Laguna Y en el segundo por diferentes de una carrera De alguna manera ¿Cómo has visto en general al equipo Contra el equipo de los Vaqueros? Bien dirigido por Lino Rivera ¿Cómo ves a los demás jugadores Que contemplan el picheo, Salvador Valdez Y por ahí, Florentio Bustillo Por ahí algunos otros que son un poco más novenes Con poca experiencia Pero todos nos dan la puntilla No, claro, sabemos de la gente que son capaces Lino Rivera es un gran manager Es un gran... Piensa muy bien, siempre está pensando Sabemos de los jugadores que tiene Que también son muy capaces Los conocemos Hemos sido compañeros en otros equipos Pero bueno Nosotros estamos haciendo lo mismo Lo que hemos venido haciendo Desde que empezamos la pretemporada de Mazatlán Que es trabajando Trabajando día a día Nosotros no vamos a cambiar nada Simplemente seguir jugando fuerte Para que se empiecen a dar mejor las cosas Y bueno, lo que pasó en el foro sol El primer juego fue un solo lado El segundo juego fue un gran juego Yo creo que ahí sale ganando el béisbol Un poco de volteretas Y bueno, se quedó para nuestro lado al final Sabemos que va a ser una serie larga Va a ser una serie larga Y pues bueno Nosotros tenemos la mentalidad No nomás en este juego Sino que más adelante lo que viene Una pregunta obligada a Sergio Omar Gastelum Bueno, jugaron hace mucho en el parque Delta Los Diablos Rojos En el parque del Seguro Social Y luego también en el foro sol de la Magdalena Michuca Ahora se menciona que pudieran construir Un nuevo inmueble para los Diablos Rojos Porque ya los tigres ya están en otra plaza Y ya no se dan prácticamente muy seguido Lo que es la guerra civil Perdón, ese es el término Sí, así es Hemos tenido la fortuna de estar en los dos parques Pues no, en el parque nuevo que va a haber Este, va a ser un gran escaparate para nosotros Ya que vamos a tener nuestro parque No vamos a poder contar con ya para muchos años El parque, el que van a construir en la Magdalena Esperemos que sea un gran atractivo, ¿no? Para la afición, que es una gran afición la de México Y que se brinde con esa comodidad que ellos requieren Pues muchas gracias Y aquí recordamos a Sergio Marco Hasta en la artesala En este estadio Porque aquí jugaste con el equipo de los vaqueros también, ¿verdad? Así es, ¿no? Yo recuerdo aquí a la afición con mucho cariño Siempre me arroparon Me trataron muy bien Este, estuve cuatro años aquí jugando con vaqueros Y siempre muy a gusto Muy, me trataron de maravilla la directiva Tanto como la gente también Y espero algún día El volver a estar aquí Gracias y mucha suerte para los Diablos Estamos en... Ya en el césped del Estado de la Revolución Tenemos aquí la visita de los Diablos Rojos del México Una serie de play-off Que va a favor de la Nación Escarlata Por dos juegos a uno Ingeniero Gerardo ¿Podemos esperar el día de hoy Que vaqueros logre el tan ansiado empate en esta serie? Y podemos remontar, ¿cómo no? Tenemos en el equipo lagunero El día de hoy, en unos minutos más Estamos arrancando, como dices tú Desde el Coloso, desde la Avenida Juárez y Calle 19 Estamos esperando a toda la gente Invitando a toda la gente lagunera Que venga a apoyar al equipo Y esperemos y salga exitoso Para que avance Ya el día de mañana estaremos Postergando la serie a tres Que nos vayamos al tercer juego Aquí en la Comarca Lagunera Y como no, se puede, se puede y se puede ganar Tenemos fe en que los Diablos Pues podrán ser Diablos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos fe a nuestros vaqueros Bien, nos encontramos con Héctor Rolando Pimentel Dalamantes Él es cronista Es incluso Pues Compañero de los medios de comunicación Y Bueno, pues también ha viajado Con el equipo de Unión Laguna Y con Vaqueros Laguna Y en la Liga Mayor Héctor Bueno, quisiera preguntarte ¿El equipo de los Vaqueros Laguna Meritiramente estar en nuestros creyos? Pero antes que nada Un gusto saludarte Sí, sí, sí Indudablemente Por méritos propios Creo que Al equipo nadie le regaló nada Creo que coronó una Sobre todo muy buena segunda vuelta Donde se convirtió en el segundo mejor equipo De toda la Liga Solamente bajo a los Diablos Este Y eso habla de lo que hizo el equipo Durante una segunda vuelta Donde regresó Ganando 14, 19 series Ligando nueve victorias consecutivas Se quedan muy cerca del segundo lugar De la zona Y llegando a un juego de comodines En donde la justicia se impuso ¿No? O sea Vence a Saltillo Y obtiene su pase directo al playoff Ya la segunda fase En esta Se está llevando a cabo Con el de Diablos Este Una serie corta Cualquiera la puede ganar Pero creo Que Los Vaqueros en pocas palabras Ha coronado Su mejor temporada En los últimos 15 años Sentimos que El licenciado Carlos Gómez del campo Invito a Valina Flores Como alto jerarca Del equipo en Los Vaqueros Laguna No se equivocaron En aguantarlo Y dejarlo En base a la gran capacidad Que tiene el puertorriqueño Lino Rivera al frente En timón de Los Vaqueros Y ahí está el resultado Todo Todo es un trabajo Este Va a ser un proyecto Fernando Es un proyecto Que viene haciéndose Desde el 2006 2007 Que el licenciado Gómez Tomó las riendas del equipo Trabajando con los jóvenes Este Formando las futuras generaciones Ahí están los resultados Entonces todo eso Esa buena base Únicamente reforzada Con tus peloteros nacionales Indudablemente los extranjeros Y creo que hoy Hicieron una buena selección De ambas facetas Y el equipo Ha dado grandes resultados Esto es Simple y sencillamente El resultado Del gran tramo Que se realizan Exacto Bueno Pues la pregunta obligada Es el libro Que junto con El licenciado Guanabrilo García Villa Y algunas otras plumas Orgénicas Capacitadas Que forman parte De los diamantes Laguneros De la Liga Mayor ¿Cómo va hasta el momento? Gracias a Dios Gracias a Dios Muy bien Fernando Desde hace un mes Que prácticamente Se llevó a cabo la presentación Ha tenido una gran aceptación Está a la venta Aquí en el estadio En dos o tres librerías De la Comarca Lagunera Vendrá lógicamente La Este Lo que es La presentación grande O vamos A los equipos De la Liga Mayor Ahora que empieza La Liga de la Liga Mayor La presentación grande Se llevó a cabo El 7 de Julio Y este Y entonces te digo ya Vendrá el siguiente Número de libros Para lo que será La Liga Mayor Que arrancará por ahí El día 12 de septiembre Y este Y te digo Es donde ya Indudablemente Conoceremos un poco más De esta obra Por las cuestiones De la temporada De la Liga Mexicana Los viajes Y todo ello Y este Vamos a enfocar Todo lo que es El libro A lo que es la temporada De la Liga Bueno pues antes De retirarnos Porque prácticamente Al reparto ya Mientras El cuarto juego Que hay Sobre Matamoros Tú que estás muy Inmaculado Con lo que tiene Militar Con algunos De los directivos Y algunas empresas Que le apuestan A la Liga Mayor De mejor Para no ser Mira Yo lo que tengo Conocimiento No he podido Escribir la punta Precisamente Por la cuestión De la temporada De la Liga Mexicana Pero yo Como secretario De la Liga Y todo ello Y he llegado A lo que ha sido Vizcarra Te comento Que el plan Es entre 6 A 8 equipos Tengo entendido Que el equipo De Matamoros Por medio De Rafa Rosales Está el equipo Básicamente Con un pie dentro De opciones Con los dos pies Dentro de la temporada Es lo que a mi Se me ha informado Y que bueno Porque es una plaza Netamente verdulera Hizo falta Matamoros El año pasado En la Liga Mayor Un equipo Sumamente exitoso Y este De verdad El pase pasado El año que ha realizado Rafa Rosales Ahí Te digo Lo que yo tengo Conocimiento Y lo que se me ha informado Es de que Haber equipo Comentaremos Comentaremos Lo acontecido El pasado domingo En donde Los guerreros De Santos Laguna En calidad de visitantes Derrotaron A la Chiva Rayaz De Guadalajara Por marcador De un gol a cero Con un tanto En los últimos minutos De Carlos Darwin Quintero Ingeniero Gerardo Si tuvo oportunidad De ver el partido ¿Cuál es su opinión Respecto? ¿Considera que Santos Mostró un rostro diferente A lo acontecido En sus primeras jornadas De la Liga MX De las primeras jornadas No Porque el Santos Definitivamente Ha mantenido su nivel Lo pudimos constatar El día El día domingo Fue un partido Excepto el gol Meramente aburrido Que por casualidad Le salió el cambio De provecho A Pedro Caicinha En el minuto 88 Que la jugada Genial De Darwin Quintero Fue la que modificó Fue la que Sacó un punto relevante A que el partido Fuera un poco mejor Para la inspiración De Santos Laguna Pero veo Que en realidad No ha tenido Un gran avance Como se esperaba Que los mismos jugadores Que ya se conocen Pudieran tener Un avance relevante En esta temporada No sé Algo Algunos puntos De acuerdo Con Gerardo Pero también Yo creo que Es debido a las audiencias Que tiene el equipo Que tiene muchos lesionados Caicinha no ha podido Cuadrar un equipo Ya a base Pues Ha cambiado constantemente Cada jornada Y en gran base Yo creo que es a eso Ojalá que con Con el regreso De los jugadores Que son lesionados Se puedan Reforzar el equipo Pueden jugar mejor Pero sí O sea Todavía le falta mucho Al equipo Para que juegue Como nos tenía acostumbrado La temporada pasada Continuando Con los Guerreos Santos Laguna Participó En su tercer juego De la Copa MX Venciendo Por un marcador De tres goles y cero A los paracaminos De Ciudad Victoria Tamaulipas Los goles Los metió Araujo En el minuto 14 Cristian Ramírez Al minuto 28 Y el avión Calderón Al minuto 45 Ante una asistencia Aproximada De 7 mil O 8 mil Aficionados En el TCM Se me hace que en este día Había más aficionados En el estadio de la Revolución Para el juego 3 De la serie Entre Diablos y Vaqueros Que en el propio TCM A pesar de que Los boletos Estaban muy económicos Compañeros ¿Consideran que esta copa Realmente tiene sentido De seguirla jugando En el fútbol mexicano? Eh no Como anteriormente En el programa Lo he comentado De la copa No creo que sea muy relevante Si podrá A lo mejor Para foguear A los equipos A las reservas A los equipos alternos Pero De ahí más No le veo mucha Relevancia De hecho Los equipos No le dan La trascendencia Que debería ser Y Ante esto Pues las entradas Lamentablemente Aquí en la Comarca Lagunera No ha apoyado Creo al equipo Como debiera Y pues Si quiere tener Un equipo De primera división Pues se debe apoyar A veces como que Me suena como que Pecho frío La visión Puede ser que también La visión Menosprecie El tipo de torneo Porque verdaderamente Pues no hay Como dice Javier No tenemos un nivel Que sobresalga Donde se vea La participación De los jugadores Que se les dé Continuidad Como Pues un seguimiento Va formal Entonces Hay algo Que se pueda Estar ahí Trabando un poco Que No se le dé La debida importancia A lo que es El torneo De copa En caso contrario Hablando de fútbol Soccer Pero En otro nivel En un gran nivel Se efectuó el juego De ir a la supercopa De España En el estadio Santiago Bernabéu En Madrid Donde lo más destacado Fue El recuerdo Que se le brindó A una de las figuras Más importantes Si no Que la figura Más importante Del balompié En el mundo Inclusive por encima De Pelé y Maradona Según muchos conocedores Del soccer Que es Don Alfredo Y Stefano En paz descanse Ante una asistencia De 82 mil espectadores El Madrid Atlético Empataron a uno Con goles De Jaime Rodríguez Y Raúl García Casi estos goles Finalizando En tiempo regular Javier de la Torre ¿Consideras que Todo es trascrito Y que el Atlético Por terminar Esa supercopa Del local Puede considerarse Casi casi Con la copa En la mano? No, para nada Van empatados Recuerda que El Madrid Se reforzó Se apuntaló Tiene un gran equipo Yo lo marco Como juguito Inclusive Que el Atlético Aunque fue en su casa El Atlético Jugando a sus posibilidades Se le hace juego Al Madrid Pero creo que El favorito Sigue siendo El equipo Merengue Por la calidad De jugadores Que tiene Tal vez No están muy Embalados Porque hay jugadores Nuevos Falta más Que se conozcan Pero yo lo marco Como un claro Favorito Bueno A través Como un claro Favorito Pero sí Un poco favorito La balanza Está inclinada Hacia el equipo Merengue Como decían Javier Porque definitivamente Hombre por hombre Línea por línea Debemos Considerar Que tiene Mejor Mejor Posición De campo Tiene un gran Avance De juego Le falta El acoplamiento Estoy de acuerdo Contigo Javier Definitivamente Hay gente nueva Que viene A acomodarse A lo que Verdaderamente Quiere El entrenador Y pues sí Hay una Balanza Muy inclinada Que el Real Madrid Sea el favorito De la Supercopa Ya para terminar Esta edición 71 de los fanáticos Mostraremos en pantalla Los pronósticos Ya comenzó En este mes de agosto La CONCACAP Liga de campeones El torneo De CONCACAP Para definir Al lugar Que ocupa Esta confederación Para los mundiales De clubes Año con año Tenemos cuatro Equipos mexicanos Que son El Cruz Azul Actual campeón Del torneo El León Que es bicampeón Del fútbol mexicano Los dos Toreros del Pachuca Que ha sido Punto con Toluca De los equipos Con más títulos En torneos cortos Y las Águilas De la América Que por ser Haber sido finalista Hace Dos torneos Ya Le tocó el lugar Como su campeón Mostraremos en pantalla Aquí con los colaboradores Cuál de los cuatro Equipos mexicanos Tendrá Un mejor papel En este Certamen Repito Cruz Azul América León O Pachuca Os traemos en pantalla De los pronósticos Además de los pronósticos De las semanas anteriores 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 También nos ha llegado si De las semanas anteriores El preocupa De las semanas anteriores De las semanas anteriores Ogang Este a nuestro Un momento a Un placer tenerlo de nuevo en el programa Los Fanáticos Ingeniero Gerardo Hernández Esperemos contar con usted De aquí al programa 100 Que Dios me ante lo festejaremos Para inicios del año 2015 Ojalá, ojalá y así sea Arturo Y sigamos en el gusto de cada uno De nuestros visitantes a nuestra página Como no, primeramente Que nos dé salud Diosito Y aquí estaremos una vez más Grabando contigo, agradeciéndote Infinitamente Tus finas atenciones para tu servidor Muchísimas gracias a todo el público bonito Que nos visita, a toda la gente Que nos sigue a través de nuestras redes sociales Aquí en la cintilla de nuestra página Nos pueden seguir Todos y cada uno Muchísimas gracias por hacernos el favor Detrás de sus hogares Y estamos despidiéndonos En la edición No lo olviden Siempre La edición número 71 Hasta pronto Hasta pronto Los fanáticos se despiden De aquí del Estado de la Revolución Yo con Vaqueros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!